...misa, ¿no? Sí, porque los hombres deben ir a misa bastante. Este, yo creo que la campaña que están haciendo, tanto su derecho a salva, me parece bárbaro, que la hagan, van a marchar. ¿Marca Vieja merita denuncia penal? El tema es ese, yo creo que acá le están errando de cabo a rabo los que hacen también denuncia de derecho penal, porque ahí está en cuestión la libertad de expresión, entonces yo, las opiniones las combato con expresiones y no con juicio. Señores, les metieron la pata. Vamos a ver qué opinan desde adentro del movimiento, entonces. Justamente tenemos un móvil en vivo en este momento. Nos está acompañando a Taña Medgar, la licenciada, y psicóloga Marcela Pín, que integra el colectivo Unión Trans. A ver, buenas tardes para las dos. Hola, Victoria, buenas tardes. Estábamos escuchando atentamente el debate inicial y para arrancar le quiero realizar a Marcela dos preguntas. Bueno, una tú la hacías un poco en la introducción al tema. Se obtuvieron más de 69 mil firmas, entonces bueno, uno puede pensar que fue lo que movilizó a esas 69 mil personas a firmar. Y por otro lado, Marcela, consultarte, ¿por qué deciden realizar esta denuncia penal en este momento? Y no quizás mientras se estuvo realizando todo el proceso de recolección de firmas, que fue un tiempo bastante extenso, por cierto. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a ti, buenas tardes Victoria, buenas tardes al panel y a la audiencia. ¿Por qué en este momento? Bueno, porque creemos que los dichos se han incrementado en este momento en la recolección de firmas. Tenemos una cantidad de gente que nos ha hecho llegar la manera en que se les solicitó las firmas, desde personas en donde se les decía que se les iban a quitar los impuestos en sus recibos de sueldo, por ejemplo, y mucha cantidad. También podemos observar las páginas de Facebook de estas personas de adelante, de la campaña de adelante, en donde sin ningún tipo de estructura tienen videos, en donde claramente hay una incitación al odio y claramente están diciendo que el ser una persona trans no es algo natural, en donde esto no estaría de acuerdo con lo que ellos dicen, pero no solamente para ellos, sino que tampoco lo permiten para un Estado. Estaba escuchando, ¿por qué no antes? Porque bueno, porque antes estábamos discutiendo la ley, antes había que aclarar lo que esta ley significaba, la importancia que tiene para nuestra colectiva esta ley, y no solamente para nuestra colectiva, para el buen desarrollo de todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Porque las personas trans no somos un grupo que nos vamos a salir de ese grupo. La posibilidad de una identidad trans está siempre, y esta ley no es solamente para las personas trans, es para las personas trans que estamos hoy, y para las futuras trans y personas trans que acceden, y para las futuras familias que puedan entender y puedan tener la posibilidad de que sus hijos, hijas, tengan una trayectoria identitaria correspondiente a derecho.